What's up? I love you guys, bros I love you guys, bros I love you guys, bros Mira mi tía haciendo el pelo Dale, me vas a hacer el pelo Sí, te voy a hacer el pelo Tía, tía, voy a poner esto en YouTube Ahí está Tía, dale, haz la cara más bonita tuya Mira, esta es Thalía Dale, empieza a bailar como Thalía Shakira No Thalía Shakira es la que me imita a mí Shakira, Shakira Mira, mira, mira Mira cómo era Shakira No me puede interesar Shakira, Shakira A ver a mi prima bailando Shakira Cómo era Y Oh 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 Bye, bye Bye, love you people Dale Bye Mira